me siento muy feliz y contento porque mañana es la pelea de canelo álvarez versus daniel jaco hoy 3 de mayo en la ceremonia del pesaje en las vegas en el móvil de arena a las 17 horas eeuu hora local estamos hablando que será a las 4 pm en méxico viene casi como a las 3 pm en centro américa a las 2 pm argentina 7 pm españa 12 pm del día de hoy bueno pasarán esta transmisión en este entre también lo pasarán en youtube esta transmisión del pesaje se sabe que también tengo le pueden buscar ya que esta transmisión si la pasan porque es antes de la pelea la pelea no la pasan porque ahí si hay problemas con derechos entonces sin duda será un duelo que dará huella en la historia del boxeo mexicano e internacional ya que el pugil mexicano buscará ser de los títulos de peso mediano del consejo mundial de boxeo asociación mundial de boxeo pero esta federación internacional de boxeo cmd ameve enfrente tendrá al bronclin de nueva york daniel jacob quien se dijo estar alegre de demostrar que es el mejor peso mediano de la época actual y también dijo esto daniel jacob es la oportunidad de mi vida y estoy emocionado de demostrar que soy el mejor mediano de mi generación lo he dicho antes y finalmente tengo la oportunidad de demostrarlo ante el campeón reinante saúl canelo álvarez y nadie me quitará mi peso mediano significa que daniel jacob va a pelear contra los jueces y contra canelo álvarez ya que algo lo que sabemos que le robaron una pelea con canelo álvarez los jueces estaban comprados pero bueno ya olvidemos eso ya mañana 4 de mayo viene la pelea de canelo álvarez versus daniel jacob una pelea muy esperada sabemos que son muchas apuestas en ocasiones canelo álvarez tan extendencia en méxico y en todo el mundo ya saben amigos esta es la información que les tengo por hoy mañana vamos a hablar de dónde debe la pelea y también los horarios hoy estamos hablando de la ceremonia del pesaje bueno yo me tengo que despedir soy entérate con víctor y nosotros nos vemos no me lo hagas no me lo hagas